Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí en un vídeo nuevo, una serie nueva, no sé, ya estoy haciendo series de todo, pero básicamente eso, pues se me van viniendo ideas y bueno, voy haciendo vídeos de tipos diferentes a ver qué os parece y bueno, os pregunté a ver qué os parecía que hiciera vídeos un poco más de enseñar, un poco más didácticos y que no sea solo el gameplay, ¿no? O sea que, bueno, cuando estoy jugando, pues como dije, igual estoy centrado en la partida y no puedo explicar todo lo que hago, no puedo explicar tan profundamente cómo podría hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, pues eso, os pregunto a ver qué os parecía que hiciera un vídeo, bueno, vídeos de este tipo y bueno, me dijisteis que os parecía bien la idea, así que bueno, aquí está el primero, esta vez voy con a Willix, ¿vale? Bueno, he jugado bastantes partidas que, que bueno, podían estar bien, ¿no? Pero la mayoría las he grabado y las tengo guardadas para subirlas luego, ¿no? Entonces, esta no la he grabado directamente y como me ha salido muy bien, pues bueno, la estoy expectando, me estoy expectando a mí mismo y vamos a ir viendo, pues más o menos lo que voy haciendo. Intentamos explicar qué y por qué hago las cosas y luego, pues si alguno del equipo hace algún fallo, pues también, ¿no? Entonces, bueno, aquel pesado del Envy Hunter que no le dejaron a DC, pues bueno, estuvo ahí spameando la risa toda la partida, pero bueno, cedeo como un cabrón, pero bueno. Bueno, con a Willix, como siempre, pues bueno, empezamos con poción, ¿vale? Mientras no cambie nada de la poción, por ahora iremos con poción siempre con a Willix, ¿vale? Hace un daño muy, muy bestia, ya habéis visto que los cambie los hacemos bastante rápido, ellos también lo hacen rápido, pero como yo tengo un... Yo tengo un Agni, ¿no? Sí, un Agni en medio y ellos tienen una Nugua, pues puse antes mi medio que el suyo. La Belona podría jugársela un poco y venir a por mí, ¿no? Intentar robar las alpías, pero puede que le salga bien o puede que le salga mal, o sea que lo más seguro es hacer lo que han hecho e irse a las otras. Aquí me quedo un poco atrás, por si puedo pillarles, no pillar a alguno ahí, pero no me dan la espalda y no puedo levantarlos o matarlos o lo que sea. Así que bueno, ahora no hay arpías del medio ni en un lado ni en otro, o sea que simplemente vamos a hacer nuestras arpías, porque a ver, si fuera un Akali o algo así podríamos hacerles un invade bastante fácil y no habría problema. Con a Willix tengo mucho daño, si tienes mucho daño tienes poción además, pero ellos tienen Belona, ¿no? O sea, Belona te puede pelear bastante bien, ¿vale? O sea, tampoco necesitan mucho para pelearte. Es verdad que a nuevo igual podríamos matarlo fácil, pero como en este punto no sabes muy bien en liga sobre todo cómo va a ir tu medio, ¿no? Como si juega bien, si sabe lo que está haciendo, ¿no? Este en este caso pues lo hizo bastante bien, sabía lo que hacía, ¿no? Y bueno, podríamos haber hecho un invade igual seguramente saldría bien. Pero bueno, en este caso elegimos lo seguro, hacemos arpías del medio, línea, arpías pequeñas, línea, arpías pequeñas y línea otra vez, ¿no? Si veis aquí, nosotros ya hemos hecho ambas, ellos solo han hecho una, o sea, un camp pequeño, ¿no? Entonces yo aprovecho y voy a la duo, que también viene Agni, en teoría no debería hacerlo, no es necesario, pero bueno, al final sale bien, gracias a que lo hace. Y gankeamos a la duo, ¿no? Estaban muy adelantadas, muy adelantada, además estaban bastante low y el Rama sin mana. Y bueno, aquí llega Agni también con ulti, muere y bueno, dos muertes, ponemos por encima, coño, ponemos por encima a la duo, nos ponemos por encima a nosotros, el Agni también se ha llevado una muerte. O sea, no, la muerte se la he llevado yo y que, bueno, no pasa nada, pero bueno, una asistencia para el Agni también. Hemos perdido una línea en medio, pero bueno, es totalmente worth, hemos matado a dos ahí en la duo. Y ahora, en teoría, deberían ir bastante bien, ¿no? En la duo. Entonces, una vez que hemos matado, pues bueno, seguimos con la poción aquí, nosotros vamos haciendo pues la jungla que queda, en este caso pues va a salir la jungla de la izquierda, pues vamos a la izquierda. Aquí, como voy tan bien y he llegado a Aleméxico muy rápido y aún tengo poción, tengo botas, tengo todo, podemos gankear a Lur y es muerte casi segura con a Willix. O sea, ves que no tiene bits ni nada, pues va a morir 100%, ¿no? No sé si va a ser algo raro, pues morirá. Le pillo ahí y bueno, lo aquí, bueno, le corta bien el back, aunque casi no llega el tío. Y bueno, lo matamos, ¿no? Está bastante bien. Ahora, limpio esto. Siempre intentar no perder mucho el tiempo, ¿vale? O sea, si estáis aquí y está la línea y no... Y hay una línea, pues simplemente lichearla, ¿no? Que no le gusta el de tu equipo, pues bueno, oye, bien por él, pero es lo que tenemos que hacer. Simplemente si estamos en la línea y hay una línea, pues licheamos y está, a no ser que esté muy detrás nuestro solo y no queremos dejarle más atrás todavía. Pero bueno, en este caso no va mal. Que bueno, le pillan un poco a Loki y me quedo aquí como un poco por precaución. Pero bueno, no tenía mucho maná. Con a Willix, si no tienes full maná, no es mucho maná, ¿vale? O sea, igual diréis, hostia, pero si tienes casi la mitad del maná. Pero eso es poco con a Willix, sobre todo al principio. Que Loki escapa bien, le hacemos el blue. Y aquí le ayuda un poco a limpiar porque si veis su vida, pues la han dejado bastante low por listo, ¿no? Pero bueno, sí, ha habido un minion nada más. Así que bueno, aquí tenemos el speed, tenemos las arpías pequeñas. Así que bueno, vamos a hacerlas ambas. En este punto, ¿vale? Cuando tú estás así, estás haciendo buffos, tu equipo no debe pelear, ¿vale? O sea, si no estáis jugando de jungla, más que no es para que el resto también entendáis un poco, ¿no? No los que queréis jugar solo jungla. Entonces, el resto si veis, o cuando no seáis junglas, si veis que vuestro jungla está con poco maná o está haciendo buffos, lo mejor es evitar las peleas, ¿vale? O sea, simplemente farmear, etcétera, porque no sabéis dónde está su jungla, pero sí sabéis que vuestro jungla no puede ayudaros. Entonces, lo más sensato es dejarlo un poco de lado. Y bueno, aquí como veía que el epic hunter no era muy allá con lo que vale, no es que sea muy bueno, ya lo veréis. Entonces, intento pues eso, poner un poco más por encima y matándole otra vez. Pero aquí veréis la cagada que se marca. El tío falla la ulti porque siempre lo que hago es eso, ¿no? Le levanto, le pego un par de básicos en el aire y en el último momento cuando va a caer le metes la ulti para aprovechar el máximo tiempo del knock-up, ¿no? O sea, para que esté el máximo tiempo ahí sin poder hacer nada. Y es un truco bastante bueno, os recomiendo que lo hagáis, porque si domináis bien a Willis es que está muy OP, tío, muy OP. Pero bueno, aquí no tenemos nada más que hacer. Tenemos mitad de vida, mitad de mana. No hay ahí jungla para hacer, así que simplemente vaqueamos. Aquí pensaba que no tenía... En esta parte pensaba que no tenían guard, pero me parece que sí que tenían. Y aquí en la duo, pues bueno, se escapa el Gep. Y el Apollo pues se la juega un poco ahí, tira ulti sin ver que venía a verlo. O igual ha visto, pero lo matan igual, así que bueno. Poco fail ahí. Yo llego aquí, pero bueno, ya están muy lejos, no les iba a pillar. Igual con un blink y el salto igual llegaba justillo, pero... Bueno, un fallo simplemente, nada importante. Pero bueno, yo ya voy 2-0-2, estoy ya a punto de pillar Jotuns. O sea que bueno, la partida pinta bastante bien. Por ahora, ¿vale? Por ahora. Nunca hay que cantar victoria hasta que tires el titán, porque puede pasar cualquier cosa. Os lo digo, cualquier cosa. Y más en un arranque, ¿no? En un torneo con tu equipo, etc. Pues puedes asegurar cosas más fáciles. Pero en un arranque, cuando no estás hablando con la gente, no sabes exactamente qué quieren hacer. Ahí le pillo bien a la tía esta. Ya sabéis que si le das de lado también, lo levantas. Y aquí le doy bien con el 3, lo levanto, le pillo con la ulti. Y adiós Nugua, ¿no? Así que bueno, no me llevo yo la muerte, pero se la lleva Agni. Que también lo está haciendo muy bien. Así que bueno. Aquí vemos que somos 3 contra 2. Están mal de posición. Y simplemente pillamos a Lemire, porque ya veis que... Willy, o sea, revienta. O sea, no sé. Nada. Ahí quería caisearlo, pero... Me salió mal, ¿no? FeelsBadMan. Pero bueno, ya estáis viendo un poco el daño de Aulis, ¿no? Intento pelear todo. O sea, absolutamente como si fuera un tanazo. Es que quiero pelear, pelear y pelear aún más. Y sobre todo cuando pillamos posición al principio, ¿no? Simplemente veo a alguien un poco mal de posición. Aunque no sea... Obviamente no vamos a tibiar. Pero si vemos a alguien un poco adelantado. O alguien como ese Ymir. Que están mal posicionados, digamos. Simplemente vamos a por ellos y ya está. Ahí el Agni la caga un poco. Deja que le pokien demasiado con una Nua, ¿no? Y casi hace que maten al Loki también. Pero bueno. Loki se escapa. Y no estoy seguro aquí si consigo matarlo, ¿no? Le levanto bien. Sí, vale. Aquí pasa... Pues eso. Falló el salto, pero bueno. Muere igual. No tenía ulti. Igual él se pensaba que tenía yo la ulti. Por eso ha hecho algo raro. Pero bueno. Matamos a otro. Aún así el Loki se está quedando por detrás. Porque Lul le está dando una paliza. En cambio yo estoy matando a Lul bastante bien. Y aún así el Loki no consigue, pues... Aunque sea controlar la línea, ¿no? Va ya 1-3. Y bueno. Se nota que Envijante no es... No es solo, ¿vale? Se nota bastante. Y bueno, pues... Si fuera un solo... Bueno, decente por lo menos. Solamente estaría reventando, ¿no? Al otro. Le he puesto tan por encima. Le he matado tanto al otro solo. Que debería estar muchísimo mejor de lo que está. Pero bueno. Es lo que hay. Y bueno. Matamos a Lul. Vackeamos. Compramos el Jotuns. Alguno dirá por qué no transcende antes que el Jotuns. Esto creo que no lo he explicado en ninguna build. Pero básicamente el... El Transcendence te da un daño base al principio bastante alto. Que luego te da mucho más, obviamente. Pero tampoco necesitamos stackear tan rápido ni nada de eso, ¿vale? O sea. Con el cooldown del Jotuns nos viene muchísimo mejor, ¿vale? Para dioses como a Willis, como a Humbats, como... Yo qué sé. Uno que me pille Transcendence. Si vemos Transcendence con Thor, pues también mejor pillarse el Jotuns antes. Más que nada por el cooldown porque está demasiado bien, ¿no? Con estos dioses al principio. Kikanke otra vez a Lul. No le levanto. Pero bueno. Le pillo ahí bien. Ahí salta hacia la pared, ¿no? No sabía dónde iba a ir. Y ya sabéis. Si estáis contra una Willis lo mejor es saltar pegados a una pared, ¿no? Porque hay solo una pequeña parte. O sea, un pequeño segundo. Medio segundo. En el que podéis ultearle, ¿no? A alguien que está saltando contra la pared. Básicamente le ulteáis cuando estás saltando. Justo en el momento en el que hace el click. Que básicamente es suerte, ¿no? Si tenéis suerte, pues le pilláis. Si no, pues no. Y ya está. Pero bueno. Aquí vamos a la duo que estaban invadiendo. Les pillamos bien. Estaban muy mal de posición. El ramestre yo creo que podía haber escapado bastante fácil. Bueno, ha escapado. Fácil no. Podía haber escapado simplemente. Pero bueno. Lo matamos bien. Han matado otra vez a nuestro Loki. Ya, bueno. Está fedeando bastante. En este punto ya te empiezas a preocupar un poco. Porque yo voy muy bien. Pero que Ulr se esté fedeando es peor que se fede una Willis, ¿no? Realmente en late hará más una EC que a Willis. Que, ojo, hace mucho, ¿vale? O sea, vamos a reventar igualmente. Pero una EC, si está muy por encima, tienes problemas. O sea, tienes bastantes problemas. Si llega a late muy rápido, va a ser complicado pararlo. Pero bueno. En general vamos bien. No voy yo solo bien. Agni va muy bien. Que va bien. Apolo va bien. Entonces, no sé. Pinta bien la partida, ¿vale? Aquí, pues bueno. Simplemente, como no hay nada que hacer. Lo de siempre. Arpías. Medio. Arpías. Si hay buffo, hacemos buffo. Intentar un poco... No sé cómo decirlo. Adelantaros un poco, ¿no? Mira, por ejemplo aquí. El blue. Hace nada el blue estaba a punto de salir. Pero bueno, vamos a ir al blue. No sé qué. Y ya vas pensando que vas a hacer lo siguiente, ¿no? Porque hay veces que dices, hostia, ¿qué hago ahora? Y no sé qué hacer. Aquí el blue parece que ya me ha visto. Pues no. No me ha visto. No sé si lo matamos. Vamos a ver. Hay un poco fail, ¿no? Que haya... Bueno, fail o mala suerte, más que nada. Que haya saltado antes de que yo llegue. Porque si... Si salta yo ya no puedo pillarlo después. Bueno, así aquí, bueno. Peleamos. Ahí falla el uno, menos mal. Porque si no, estaría demasiado low. Y bueno. Aquí la pelea sale bastante... Regular, ¿no? Porque, bueno. Hemos matado a Nua, sí. Pero ahora veréis que, bueno. Va a ser un poco raro. El Gabay se va solo. No sé qué está haciendo ahí. Y lo revientan. Aquí el Loki está muy atrás. Mirad dónde está. O sea, en vez de haber baqueado, se ha quedado mirando cómo mataban al Gep. Y al final la han visto. Y han ido por él. Y va a estar así un buen rato. Ya veréis. Pero bueno. La pelea en general, bueno. Ha sido uno por uno. Pero lo que va a pasar después no va a ser uno por uno. Así que, bueno. Este tío no sé qué está haciendo aquí, ¿vale? No sé qué está haciendo. O sea, van a pulsar la línea de la solo. Y no sé qué está haciendo aquí. Porque además luego nos va a dejar bastante mal por hacer esta chorrada. Bueno. Aquí se la lía bien. Bueno. Al final le pillan bien el este. Pero aquí vais a ver que va a morir Loki. Y además, fijaos en su línea. No la ha puseado. Entonces. Cuando venga Ulr. Que ya ha resucitado. Resucitado o baqueado. No sé. No sé si ha muerto. Creo que no. Ahora, cuando venga Ulr. Va a tener la línea entera que viene por aquí. Y Loki va a estar muerto. Entonces, ¿quién va a tener que defender? Pues seguramente yo tendré que ir a defender su línea. Pero bueno. Ahí ya habéis visto que ha muerto Loki al final. Y yo, pues bueno. Hago el buffo. Pero luego veo que. No tenemos solo. No tiene la línea puseada. Entonces, pues. Habrá que defenderlo, ¿no? Que al final no sé si. Ah, bueno. Es que no tenemos torre. Bueno. Es que ya no se ha tirado la torre. En fin. Ahí en el caso de tener torre. ¿Vale? Tendríamos que estar obligados. A defenderlo. ¿Vale? En este caso. Pues bueno. Como no hay torre. Pues puedo baquear y ya está. Y puse a la siguiente. Pero. En general. ¿Vale? Tendríamos que. Que defender la torre. Bueno, así. Bueno. Como va tan mal Loki. Pues ya la ha tirado. Pero bueno. Una pelea un poco rara. Pues suelo levantarlo. Lo meto a la torre. Y. Creo que muere, ¿no? Sí. Perfecto. Y Belón aquí sin mana. Pues bueno. Lo matamos también. Ha sido bastante bien la pelea. Le he levantado muy bien a. Al Limir. Me ha dado tiempo a meterme a la torre. Y meterle a él también. Y aquí a la nube. Creo que él también la mato. No estoy seguro. Pero no. Aquí estaban diciendo. Gold Fury, Gold Fury. Y yo. A ver. Voy a matar a esa tía, ¿no? Que está muy low. Y aquí hago un wreck. Ya veréis. Que salto. Mato a la tía esa. Y digo. Hostia. Ahora estoy jodido. Porque estoy entre las dos torres. Y un rama pegándome. Entonces. Intento esquivar hasta tener los cooldowns. Ya veis que es lo que meto. Intento excavar un poco. Y lo mismo. Espero un poco al cooldown. Y ahora me doy la vuelta, ¿no? Vamos a por él. Pum. Un, dos. Y. Muerto. Hacemos el wreck a rama. Y seguimos con lo nuestro, ¿no? Hemos hecho la gold también. Bueno. Nuestro equipo ha hecho la gold. Pero nos hemos hecho un 1 vs 2 ahí. Bastante bueno. La verdad que. En ese momento pues estaba preocupado, ¿no? Porque digo. Hostia. Estoy un poquito jodido de vida. Estoy entre las dos torres. Tengo un rama aquí que me cierra el paso. Pero bueno. Con a Willis. Pues bueno. Simplemente eso. Si tenéis los cooldowns. Y estáis tan por encima como yo. Pues normalmente no estéis nunca mal. ¿Vale? O sea. En este caso le he sacado 4 niveles a rama. Tengo a rabana ahí. En pesadillas. Pero bueno. Estamos bien siempre. Así que. Lo que he hecho básicamente. No intentéis esperar un poco al cooldown. Y le pegáis. Un 2. Pum. Seguís esquivando básicos. Esperáis un poco al cooldown. Y lo mismo. Pum. Otro 2. Que es básicamente lo que he hecho. Porque. O una EC. Aunque estéis por encima. No intentéis boxearlo a básico. Porque seguramente ganará él. Aquí. Estamos viéndolo. ¿Vale? En. Con el espectador. Pues se ve atrás de las paredes. ¿Vale? Pero yo no veía ahí. Simplemente. Oigo que tira los minions. Pues digo. Me tiro. ¿No? Igual está aquí delante. Y lo pillo. Pero no. No pasa eso. No estaba ahí delante. Y simplemente. Pues bueno. No sale nada de eso. Y bueno. Aquí. Quería matar la pelona. Pero luego veo que está ult. Simplemente. Pues bueno. No podemos hacer nada. Voy a pasar un poco aquí. Que no ocurre nada importante. Que pues bueno. Intento pillar a la tía esta. Pero bueno. Tiro beats bien. También evito el stun de Ymir. Y el Agni. Pues bueno. Se lo revienta. ¿No? Así que bueno. Yo lo he bajado suficiente. Y he baitado un poco. Para que. Se emocione. ¿No? Yo estoy bastante low. Tampoco. Quiero irme así. ¿No? O sea. Tampoco es plan de abandonarlos. Pero es que estando tan low. Pues. Bueno. Por lo menos el equipo lo hace bien. ¿Vale? Pero hay equipos que simplemente. Que mira. A veces se suele al otro. Perfecto. Hay veces en las que. Tu equipo. No ve. ¿Vale? O sea. No ve que está slow. Y dice. Ataca. Ataca. Y luego va aquí. Así te dicen. Pero ¿Por qué coño no has atacado? Y yo digo. A ver. Estaba a un 5% de vida. ¿Podéis simplemente evitar la pelea? ¿Cuando estoy muerto? ¿O no estoy? Suele pasar mucho. ¿No? Que eso. Que los equipos. Simplemente. Pues no mira un poco la vida. Simplemente ven. Somos tres. Ellos son tres. Bueno. Vamos a por ellos. Aquí me la leo un poco la velona con el blink. Pero. Bueno. Tampoco. Es algo importante. ¿Quién está peleando? Ahí podría haber pillado seguramente al emir. ¿Vale? Con la ulti. Pero como no sabía que le íbamos a hacer ese daño tan bestia. ¿Vale? Pues. No. Pues no la tiro. ¿No? También. Al no estar. Hablando con Geb. ¿Vale? Geb a Wilix es un combo muy muy bueno. ¿Vale? Es muy bueno. Lo único que el salto. O sea. El knock up que le hace. Es bastante cortito. ¿No? Entonces. Si te avisan. De que va a hacerlo. ¿No? Estás. Por ejemplo. Cuando estoy con David. ¿No? Me dice. Voy a tirarle un knock up. Voy a tirarle un 2. Entonces yo estoy preparado para tirarle la ulti. Aquí como no sabes si tiene cooldown. No sabes nada de lo que va a hacer. Pues no sabes exactamente cuándo va a tirarle el 2. No sabes si tirarle la ulti. Prepararla o qué. Entonces. Pues. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Cuándo va a hacerlo? Entonces este combo es mucho mejor cuando estás hablando con el Geb. ¿Vale? O con el dios. Sea cual sea. Con el que estás haciendo. El combo del knock up. ¿No? Entonces. Bueno. Es lo que hay. Pero bueno. Estaría bien que. Ahí. Que se veis que pudiera. Podría haberlo aprovechado. Aún así. Aún y mir. Como estamos muy encima. Muy por encima. Podríamos haberlo matado. ¿Vale? Que de hecho creo que ha muerto. Pero. En general. No deberíamos ultiar a los support. ¿Vale? Antes por ejemplo en medio. He ultiado al mir. Y ha muerto fácil. Pero solo porque estamos por encima. ¿Vale? Porque el resto de la partida está siendo muy buena. Y estamos por encima. Y podemos reventar al tanque. O lo que se ponga en medio. Y bueno. Aquí ya simplemente se ha roto un poco la partida. ¿No? Aquí ya. Minuto 19. Ya desde el 15 más o menos. Ya se ha roto. ¿No? Ya. No hay peleas. No hay nada que puedas hacer. O sea. Simplemente. Pues bueno. Farmeas un poco. Y es todo. Pelea. Pelea. Pilla. Intentar pillar a alguien que está en mala posición. Ahí se escapa. La velona. Matan a ese. Bits de. Lo mejor sería que mi equipo intentara forzar bits todo el rato. El Agni por ejemplo. Tirar stun. Aunque no vaya a matarlo. Tirar un stun. ¿No? Ahí bueno. Lo guardo normalmente el 3 para. Para el knock up. O si no para. Darle el último golpe. ¿Vale? Ya habéis visto ahí que lo he tirado en el último momento. Para rematarlo. Y me quedo aquí un poco jugándomela mucho. Pero creo que sale bien. Fallo el 3. Pero bueno. A la velona me la cargo igual. Tiro el 1 y me piro. Bastante bien. Y creo que se también muere. ¿Verdad? Apolo va con la ulti. Yo intento llevarme la muerte también. Pero al final se lo carga el Apolo. Y simplemente. Bueno. Un buff. Oye. Lo robamos. ¿No? No hay problema. Y hacemos un decide. Así ha salido muy bien la pelea. Salió perfecta mejor dicho. Y simplemente a partir de aquí. Pues ya no hay. Un pattern. No hay un. ¿Cuál es la palabra? No, no sé. No hay un camino establecido. ¿Vale? O sea. Ahora mismo. Podemos hacer cualquier cosa. Estaremos guiados un poco por la partida. En este caso. ¿Hacemos fire? Pues vamos al fire. Hay dos vivos. En este caso. Veíamos que estaban en medio. Pues simplemente. No hay nada de que preocuparse. Pero si. Hubiera. Yo que sé. Un vulcan. O cualquier. Básicamente cualquier dios. Al que no estamos viendo. ¿Vale? En este caso. Estaban en medio. Con los minions. Entonces. Les vemos. Sabemos que no van a venir. Pero. Hay veces. Las que intentan robar el fire. Y. El trabajo. De. De pararlos. Básicamente. Normalmente. Es del jungla. ¿Vale? En este caso. Con a Willix. Pues. Estando tan por encima. Pues simplemente. No pueden pelearme. Así que. Habría sido. Cosa mía. ¿Vale? El defender. Ahí. El. El fire. Pero bueno. Como sabíamos donde estaban. Pues simplemente. No. No hacemos nada. Simplemente. Pegamos al fire. Cuanto antes. Y. Lo bajamos. Y ya está. Voy a pasar un poquillo para adelante. Y simplemente. Pues bueno. Lo que he dicho antes. No. Simplemente. Pues. Meter presión. Ahora que tenemos el fire. Pues bueno. No pueden pelearnos. No pueden pelearnos antes. Pues con el fire. Menos. Entonces simplemente. Tiramos torres. Creo que aquí tiramos medio. Luego derecha. Vamos a ver. Sí. Ahora vamos derecha. Podemos arriesgar. Y irnos al medio. Pero bueno. Están el apolle en un lado. El apolle en el otro. Entonces. La pelea en el fénix. No es demasiado segura. Entonces. Como vemos que nos están dejando las torres gratis. ¿Vale? Como veis. Son. Son cinco. Y no. No se atreven a pelearnos. Pues simplemente. Oye. Dejamos que. Que hagan lo que quieran. Y además. Dejamos que el apolle. En el otro lado. Haga el. El split push. Que bueno. Nos saldría bastante. Bastante bien. Ahora si veis la build de Loki. Bueno. No es precisamente la mejor. Para hacer el split push. Algo más de penetración. En vez de litras. Vendría mejor. O que bueno. Está bien. Supongo. ¿No? Aquí. Realmente. Esto no está mal. Aunque. En ese momento. Yo pensé. Que estaba. Estábamos haciéndolo mal. ¿No? Porque pensé que éramos cuatro contra cinco. Pero no. El Loki estaba peleando contra la peluna. En el otro lado. Simplemente. Entra bien que. Mi ADC. O sea. Mis rangos. Los rangos de mi equipo. Tiran bien el Fénix. Y simplemente. Pues seguimos peleando. Pelando. A Loki se lo solea la peluna. No sé cómo. Tío. No sé cómo. Están muriendo tanto el Loki. Pero bueno. Aquí al final. Tiramos el Fénix. Y además. Ganamos la pelea. Aquí se escapa. No tenía ultima. Pillar a ese. Y nada. Ha salido bien la. La cosa. Y no sé si aquí. Matamos a esta tía. Debería. Que si. Tiramos Fénix. Creo yo. Que creo que hicieron. Misplay mi equipo. Fue aquí. No sé. Hubo un momento. En el que me dejaron. Solo pegando al Fénix. ¿Vale? O sea. Simplemente. Estaba completamente. Solo pegándole al Fénix. Y el resto. Pues yo que sé. Si peleando o qué. Que bueno. Le meto bien el knock-up. Y muere. Y ya está. Vale. Creo que es aquí. Aquí estoy yo pegándole a esto. Pasando del otro. Y el Apolo intenta matar a la velona. Que le está pegando. Sí. Vale. Simplemente aunque te mate. Pasa de la velona. Y pégale al. Aquí me baitea. Mirad esto. Aquí veo que Loki viene. Dice. Ataca. Ataca. Y yo digo. ¿Qué? ¿Cómo? Y ahora me abandona. Pero bueno. Ha sido un poco fail ahí de Loki. No me abandona. Demasiado bestia. Pero bueno. Es lo que hay. Me matan. Ahora creo que es muerto. También Loki. No sé. ¿Qué está haciendo ahí? Están invisibles. Dando vueltas. No he hecho nada en toda la partida. Y vais a ver. Voy a poner su cámara. Porque fue un poco lamentable lo que hizo. Se queda aquí quieto. Como. Bueno. Hola. En vez de tirar la ulti y pirarse. ¿No? Aquí esquiva bien el stun. Pero. Toma wall. Y se queda ahí como en shock. Mierda. Estoy muerto. No sé. Muchos fail. Está haciendo el tío este. Por lo menos pégale al fénix. ¿No? Un básico o algo. Para bajarlo un poco. Pero no. Simplemente estuvo dando vueltas. Y no. No hizo nada. Básicamente. Me baiteaba a mí. Y luego murió él. O sea que. Un poco. Fail. En general. Toda su partida ha sido un fail. ¿No? Pero. Lo que hay. Ese tío no es solo. Y se nota bastante. Pero bueno. Lo bueno en la partida. Fue que no hubo malos rollos. Tampoco le rackearon. Al Loki. Lo estaba haciendo mal. Simplemente. Le dices. Pues farmea. Y ya está. Y por lo menos no se lo toma mal. Como mucha gente. Que le dices. Un consejo. ¿Vale? Para. No le dices. No fedes cabrón de mierda. Le dices. ¿Puedes quedarte en la torre? Y farmear. Así. Tal cual. La gente se lo toma mal. Y. Y. Y se enfada. Y te mutea. Yo que sé. Cosas que pasan. Pero a ver. Si a vosotros os pasa eso. Y os dice. O estáis fedeando. Y lo que sea. Y os dicen. Simplemente farmea. O sea. No os lo toméis como un insulto. Que sí. O sea. Estáis jugando mal. ¿Vale? Pero. Además de jugar mal. No. Respondáis de manera como. Mala. ¿Vale? O sea. No. No respondéis de manera ofensiva. ¿Vale? O sea. Porque simplemente os están intentando ayudar. Otra cosa es que os digan feeder. O algo de. De algún insulto. Y eso ya es. Otra cosa. Pero. En principio. Pues bueno. La actitud. Pues. Es bastante importante. La partida. Así que bueno. Eh. Que bueno. Hacemos el fire. Están todos en medio. Aquí. Otra vez. Eh. Hemos visto. Porque están defendiendo. Están defendiendo los minions. Vemos que están ahí todos. Así que simplemente. No hace falta defenderlo. Pero. Lo repito. Si. Hay algo. Que no vemos. Simplemente. Eh. Es nuestro trabajo. En general. Como jungla. El defenderlo. Y más. Sobre todo. Si somos toro. Alguna cosa de esas. Si tenemos que tirar la ulti. Para zonear. ¿Vale? O para ver. ¿Dónde están? La tiramos. O sea. Eso no es malgastarlo. ¿Vale? Si. Tuviéramos toro en ese momento. Tiro la ulti. Eh. Aunque sea. Para ver. ¿Dónde están? Y si no viene nadie. Pues oye. No le das a nadie. Pero si vienen. Pues. Te ven y dicen. Hostia. Que viene toro con la ulti. Que van a hacer engage. Bueno. Realmente. Solo quieres. Mantenerlos alejados. Ahí. Pues. En este caso. Pues sí. Que. Estaba atento. Y sí. Pille al. Al tío. Con el stun de que. Al tío este. Pero bueno. En general. Ganamos la pelea. Sale bien. El rama ahora mismo no tiene bits. Porque lo he gastado antes. Y el Loki. Falle a la ulti otra vez. Y se ríe. Pero realmente. No debería reírse. Porque le están haciendo un wreck. Que flipa. ¿Sabes? Y no sé si muero. Tengo el fire. Así que lo único que debería hacer es. Aguantar un poco. Y curarme. Y luego intentar matarlos. Ahora sale el fénix. ¿Vale? No parpadea aún. Pero bueno. Le queda un ratillo nada más. Para salir. Ahí creo que le hago el knock up. A Nua. Sí. Ah no. Al rama le hago el knock up. Y bueno. Lo mato. Veis que no le doy el segundo golpe. Termino de. De dárselo. Pero a la que veo. Que me matan. Pero bueno. A la que veo. Que. Está tirándose para atrás. ¿Vale? Y no voy a poder darle el segundo golpe. Simplemente tiro el dos. Porque. Con que estén cerca ya vale. ¿Vale? No tienen que estar a rango de básico. O sea que con que estén un poco cerca. Basta. Queda alian un poco creo ¿no? El Loki. Como. Está pegando al titán. Muy. Muy random. No sé. No sé que estaba. No sé que hizo en esta partida el Loki. Demasiados fallos. Dos nueve para el tío. Y las muertes que ha hecho. Pues bueno. Se han sido un poco. Sin sentido ¿vale? Luego veréis el daño. Aún no quiero ponerlo. Luego lo vemos en. Cuando termine la partida. Pero ya lo veréis. Así que bueno. Aunque haya muerto. Aunque hayamos muerto la mayoría. O todos. No estoy seguro. No. Game no ha muerto al final. Ha salido bien. Hemos tirado. Todos los Fenix. O sea. Están absolutamente todos down. Y ahora mismo. Es muy difícil que el otro equipo haga. Comeback. Si. Estás por encima. Pero tienen Fenix aún. Siempre cabe la posibilidad. De que puedan hacerte una pelea buena. Y ganarte. Aún cabe la posibilidad. De que ganen. Igual. Hacen un Deicide. Igual la cagáis. Dándole al Titan. Y hacen un Deicide. Y rushean vuestro Titan. En este caso. Es bastante difícil. Que pase eso. Porque tenemos. Casi todas las torres. ¿Vale? Tenemos Torre Tier 1 del medio. Tier 1 de la Duo. Nos han tirado la Tier 1 de la Solo. Pero bueno. En teoría. Tenemos muchas torres. Que tienen que tirar aún. Antes de llegar al Titan. Entonces. Es muy difícil. Que les dé tiempo a. Hacer el comeback así. En un minuto así. De que estamos muertos. Pues no les da tiempo a. A tirar absolutamente todo. Hasta el Titan. Y tirar al Titan. Igual. Llegarían al Fénix. Justillos. Pero igual. Pues eso. Pero el Titan. Es muy difícil. Que lo llegaran a tirar. No sé por qué estoy con la cámara de Lul. Estar escribiendo algo este. Y bueno. En este momento de la partida. Estábamos diciendo. Vamos al Titan. En plan YOLO. O vamos a. Intentar matar. Al final. Creo que sale un poco raro. ¿Vale? Sale un poco desastre. Pero al final. Conseguimos terminarlo. Pero bueno. Ahora mismo. Tenemos. Estamos muy por encima. Así que simplemente. Podríamos entrar. Pegar al Titan. Y caería 100%. Creo que no. Vamos full Titan. Creo que. Mato a alguno. Antes de darle al Titan. No estoy seguro. Vamos a ver. Así que hay que esperar un poco. Vale. Pillo bien. Tiro el Blink. Tiro el 3. Porque. Con el Blink. Es algo así como con Serket. ¿No? Cuando. Si ves a Serket. Estás como un poco intentando esquivarlo. Con a Willis también. Te das la vuelta. Para esquivar su 3. Pero si entras con el Blink. Ahí me muero. Pero aún así. Con el Dash. Y eso. Pues lo finish. Pues eso. Con el Blink. Lo que decía. No se lo esperan. Y no les da tiempo. A. A darse la vuelta. Porque tampoco saben que eres tú. ¿No? Igual es un. El Gebel. Que ha Blink. O sea que. Realmente. Normalmente. No se dan la vuelta. ¿Vale? Y es un 3 fácil. Para dar. Le he pillado bien con la ulti. Ha muerto. Podríamos haberle dado al Titan. Directamente. Y ya está. Pero bueno. El ansia viva. Ha podido conmigo ahí. Y lo hemos matado. ¿No? Hemos matado a Rama. Luego he muerto yo. Y ya estaba ahí un poco. Mierda. Tiramos el Titano. No. Y al final lo tiramos. Ha salido bien la partida. Y. Y bueno. Aquí está. El resultado. Que si veis el daño del Loki. Es un poco lamentable. Vale. Hay que decirlo. Porque ha hecho 17 Kasselgev. Y él ha hecho 7. O sea. No ha hecho absolutamente nada en la partida. O sea. Tiene bastante mérito haber ganado esta partida. Más que nada. Porque. Por el Loki. ¿No? O sea. Era un 4 vs 5. O un 4 más bot de Split Push. ¿Vale? Porque lo único que ha hecho es tirar un par de torres. Y ya está. Tampoco es que haya hecho un backdoor. Muy bestia. Ahí tirando un Fénix. Un Fénix importante. Realmente lo que ha hecho. Ha sido gracias al resto. Que hemos podido hacer. Peleas de 4 vs 5. En las que no le hemos necesitado. Y él ha tenido la oportunidad de hacer. Split Push. ¿Vale? Así. Simplemente nosotros. Ganando las peleas 4 vs 5. Pero bueno. Esto es todo. Ha salido una partida bastante impecable. Al final. Ha muerto 3 veces. Pero bueno. El inicio ha sido. Creo que iba 9-0. Algo así. 7-0. Y no sé. Ha sido un inicio muy bestia. Y quería. No sé. Creo que es una de las pocas partidas. Que quería. Que han salido como yo quería. Para hacer este tipo de vídeos. Porque. Es un poco como que se. No sé cómo decirlo. Como que se rompe un poco el inicio. ¿No? Porque. Hemos ganqué a Guadalú. Hemos conseguido 2 muertes. Hemos ido directamente a la solo luego. Y hemos matado a Guadalú también. Entonces. Igual que la gente piensa. Que. Que la ruta del principio. Hay que respetarla 100%. ¿No? Voy al medio. Voy a pies pequeñas. Voy al medio. Voy a pies pequeñas. Esa es la ruta estándar. ¿Vale? Y hagas otro start. Puede pasar también que. En medio matéis a algunos. Pongáis por encima. Y invadáis vosotros. Entonces. Nunca es seguro. Lo que vaya a pasar una partida. ¿Vale? Lo que sí es. Estándar. ¿Vale? Lo que siempre es seguro hacerlo. Es la ruta normal. En este caso. Creo que el inicio. No recuerdo bien. Creo que ha sido normal. ¿No? Hemos hecho a pies pequeñas. Medio. A pies pequeñas. Medio. Luego hemos ido a la dúo. Porque está muy adelantado. Me ha venido bien eso. ¿No? Para aprovechar el. Si están muy adelantados. Son un gank. Posible. ¿Vale? No siempre tenemos que gankear. A gente que está adelantada. Porque si nuestra dúo. Está muy mal. Y su dúo. Está muy bien. Lo más seguro. Es que nuestro gank. No sirva para nada. ¿Vale? Si tenemos una EF. Que no va a hacer mucho daño. Si tenemos un support. Que no va a conseguir pararlos. Mientras. Cuando llegamos nosotros. Seguramente. Muéramos nosotros. Alguno de nuestra dúo. Y seguramente. Ellos no morirán. ¿Vale? Aunque seamos 3 contra 2. Pero al principio. La dúo. Sobre todo los ADC. Y ADC. Es que no. Aportan mucho al principio. ¿Vale? Entonces. También hay que considerar un poco eso. Si. Pensar en vuestras cabezas. Si voy a esa dúo. Voy a matar. Creo que voy a matarlos. O sea. Mi ADC tendrá suficiente daño. Para matarlos. Porque obviamente. Yo solo. Pues. Tengo daño limitado. ¿No? Entonces. Tenéis que pensar un poco eso. Con Aulix. Pues bueno. Es bastante fácil. Porque al principio. Tenéis un daño muy bestia. Ya lo habéis visto. Con la poción. Luego con las botas. En fin. Ha sido un poco destrozo. ¿No? Y. Bueno. Básicamente. Eso. Tenéis que pensar al principio. En los ganks del principio. Si creéis que vais a poder matarlo o no. Obviamente. Por ser tres versus dos. No vais a ganar. ¿Vale? No es. Así de fácil. ¿Vale? También depende de vuestro dios. Depende de vuestra dúo. Y depende también. De como estén los otros. En este caso. Yo estaba en low de maná. Low de vida. Y. Hemos conseguido matar a los dos. Así que bueno. Y luego. Podría haber hecho el blue. O lo que sea. Pero bueno. Haber lichado un poco en medio. Que es lo normal. Hasta que salga el blue. Pero lo que he hecho. Ha sido. Veo que están. Dando paliza a Loki. El Lur. Está muy motivado. Entonces. Han visto que he matado a dos. El Lur seguramente estará como. En plan confiado. Entonces vamos a. A la azul. Y matamos a Lur también. Y como veo que Ul. Está muy. Dándole paliza. A Loki. Simplemente. Ganqué un par de veces más. Y lo mato. Lo he matado dos veces. Que ha salido muy bien. Para mí. Pero para Loki no. Porque el tío moría igualmente. O sea. No sé cómo lo hacía. Pero moría. Así que bueno. Lo hemos hecho bien. Hemos intentado poner a Loki. Por encima no ha podido ser. Porque no es muy allá. Con Loki parece ser. El Embiid Hunter. Pero bueno. En general ha salido muy bien la partida. El resto del equipo. Sí que ha aprovechado bien. La delantera. Que les he puesto. Les he puesto bastante por delante. Y lo han aprovechado bastante bien. Sobre todo Agni. Y el Apolo lo he hecho bien también. Está guay. Así que nada chavales. Esto es todo. Decidme a ver qué os parece este tipo de vídeos. No sé si igual queréis que me explique más cosas. No sé. Yo creo que no me he callado en toda la partida casi. Y he intentado explicar la mayoría de cosas importantes. Igual se me ha escapado alguna cosa. No sé. Pero eso. Decidme a ver qué os parece el vídeo. Decidme a ver cómo podría mejorarlo. No qué cosas podría cambiar. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.